Voy a decirles unas cosas No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos camargados toditos están Y aunque digan los petarros música invernal Para mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos camargados toditos están Y aunque digan los petarros música invernal Para mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Aviéntense todos! ¡Pah!